Es una fórmula que transforma el acto de la lectura que en principio es personal y es solitario, en una lectura compartida. Se lee con otros y se lee para conversar con esos otros. Los parámetros espaciales y temporales han hecho que se cambien las estrategias de lectura, de dinamización y de coordinación de los clubes de lectura. Es decir, los tiempos y los espacios están cambiando. Y por eso, desde Peñaranda, estamos apostando muy fuerte por reinventar los clubes de lectura. Hay que diseñarlo hasta el mínimo detalle, empezando por el tipo de club con el que estemos trabajando. No es lo mismo un encuentro en un club de lectura en la nube que un encuentro en un club de lectura presencial. También tenemos que tener en cuenta la edad de los lectores y el número de los mismos, y sobre todo la obra. La obra nos da muchas pistas, pero lo que es esencial es la conversación y cómo ha ido transcurriendo la dinámica de la conversación a lo largo de las sesiones. Eso es lo que nos da pistas para diseñar un encuentro adaptado y adecuado y que sea un acto para recordar, muy agradable y lleno de sorpresas, que es lo que hemos intentado también con este encuentro con Clara Sánchez. Lo habitual es que el encuentro con el autor sea la guinda. Después de semanas en las que se ha estado leyendo y conversando sobre una determinada obra, resulta muy emocionante e ilusionante conocer a esa persona, poder escucharla, poder conversar con ella, poderle comentar lo que la novela le ha inferido o las dudas que han surgido. No hay nadie mejor que la autora para contestarlas. De ahí que el encuentro con ella, el encuentro con el autor, sea insustituible, sea central en cualquier club de lectura. Por otro lado, para el autor es siempre muy gratificante descubrir las múltiples lecturas que los lectores hacen de su novela. Soy una completa admiradora de los clubes de lectura. Me parece que ha sido una iniciativa que ha surgido de la gente, que ha surgido de abajo hacia arriba, que es como en definitiva las cosas realmente funcionan. Todas las que vienen de arriba para abajo suelen tener un poco los pies de barro, pero cuando es, en este caso, los propios lectores los que han generado estos encuentros, estos intercambios ya planificados, programados en su vida diaria en torno al libro, digamos que es una marea silenciosa que ya nadie la puede romper. A mí me encanta porque sé que me voy a encontrar con lectores. Sin embargo, creemos que es más aleccionador, más motivador, incluso más interesante conseguir que el autor intervenga en la conversación, no solamente al final, sino a lo largo del desarrollo del club o, por lo menos, en determinados momentos. Por tanto, tenemos herramientas con las que podemos crear espacios de conversación, pero además espacios de conversación a tres bandas. Los lectores pueden conversar con otros lectores, incluso no estando presentes en otros espacios, en otras ciudades. Pueden conversar con los mediadores, con los dinamizadores y pueden conversar también con los autores. Por tanto, nuevos espacios para la lectura y la conversación gracias a las herramientas que nos proporcionan en estos momentos las redes sociales. Luego, la coordinación ha sido muy bien llevada, nos han ofrecido un dispositivo para poder leer electrónico y nos han enseñado a cómo funcionaba, primeramente, antes de empezar a leer el libro, con lo cual hemos conocido cosas nuevas. Según las investigaciones del proyecto Territorio e-book de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y, precisamente, con lectores de esta edad, no solo no rechazan estas nuevas formas de lectura, sino que se apropian de ellas con un grado de satisfacción muy elevado. Lo verdaderamente sorprendente es cómo este grupo de lectores se han olvidado del soporte en el que estaban leyendo, ha pasado este a un segundo plano y se han centrado en la obra, en la lectura de la novela. El soporte no importa. Me pareció divertido, ameno, para pensar, pero para pensar y pensarse a uno dentro de esta lectura. Al principio creí que no me iba a ir mucho porque yo siempre he leído para mí, pero luego, una vez aquí, pues me ha gustado mucho y he aprendido mucho. Además, creo que son lectores con un gran potencial. Pueden ser lectores y escritores, porque lo han demostrado en las distintas dinámicas, pueden ser lectores sociales, porque les gusta compartir y disfrutan con ello, e incluso pueden ser lectores solidarios, porque están firmemente decididos y lo saben y están muy convencidos del valor de la lectura. Tenemos que conseguir que los lectores vean la lectura de otra manera, vivan la lectura de otra manera, respiren la lectura y de esa manera la lectura será imprescindible. Tenemos que conseguir, a través de la lectura y la conversación, emocionar, sorprender y que los lectores conversen sobre lo que han leído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!